Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a la comparativa entre el nuevo Huawei Watch Fit SE y el Huawei Watch Fit de segunda generación dos relojes inteligentes de Huawei que os tengo que decir que a día de hoy tienen un precio bastante parecido pero también os digo que hay una clara diferencia entre uno y otro y os quiero contar si merece o no la pena pagar un poquito más e irse a por el Huawei Watch Fit de segunda generación así que nada si no lo queréis perder pues como siempre poneos cómodos y vamos con este vídeo Bien pues nada como digo vamos a comenzar con esta comparativa entre el Huawei Watch Fit SE y el Fit de segunda generación pero antes de nada como siempre suelo hacer en todos mis vídeos es recomendaros que vayáis a la descripción y entréis al enlace del canal de Telegram que he creado recientemente en el que uso ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoces Bluetooth que seguro que os van a interesar mucho porque de hecho estos dos relojes de Huawei suelen salir bastante así que nada si no lo queréis perder pues ya sabéis tenéis el link en la descripción por si os queréis unir y una vez dicho esto pues como siempre quiero comenzar hablando por el apartado estético y aquí ya estáis viendo que nos encontramos con diseños muy parecidos y ya veremos que las diferencias más importantes las encontramos principalmente en el tamaño ya que el Fit 2 es algo más grande sobre todo en la anchura de la pantalla donde la diferencia se nota bastante en este caso en los dos modelos que yo tengo tenemos un cuerpo completamente de plástico incluyendo su parte trasera y un frontal de cristal todo pantalla pero sí que es cierto que existen diferentes versiones del Fit 2 con acabados metálicos y demás pero bueno eso lo comentaré en detalle al final de este apartado del diseño en cuanto al lateral derecho de ambos pues encontramos un botón para poder interactuar con la interfaz que funciona genial y la mayor diferencia la encontramos en los laterales traseros donde el Fit 2 incluye aberturas que son un altavoz y un micrófono para poder realizar llamadas que os comentaré más adelante y el Fit SE pues no tiene nada de eso así que ese cambio es bastante importante en esta comparativa por la parte trasera pues el diseño es prácticamente idéntico quitando esas aberturas del Fit 2 que os acabo de mencionar pero tenemos la zona de los sensores ópticos pines de carga magnéticos y enganches de las correas así que a la práctica pues los dos son prácticamente iguales y precisamente hablando de las correas pues en ambos casos son de silicona con una calidad bastante buena pero sí que es cierto que el Fit 2 es un poquito más ancha y el enganche que utiliza es diferente y la verdad es que me gusta mucho más en el Fit SE se utiliza una pieza de plástico que se quita con la uña y me parece muy incómodo y mucho menos resistente que el Fit 2 el cual utiliza un botón que se pulsa muy cómodamente así que por ese lado vamos a salir ganando y nada ya por último para acabar con este apartado del diseño pues deciros que los dos contamos con resistencia de hasta 5 atmósferas y yo tengo que decir que sin ningún tipo de problema cuando lo he llevado todos los días para ducharme en una piscina etc. etc. y además también es importante deciros que las diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos que son muy diferentes y comenzando por el Fit 2 tenemos hasta 3 acabados para elegir en este caso el primer acabado es el Active que tiene el cuerpo completamente de plástico y lo podemos comprar con el cuerpo negro y correa negra cuerpo dorado y correa rosa y un acabado plateado con correa en color azul el segundo acabado sería el Classic que aquí sí que ya tenemos un cuerpo completamente metálico y lo podemos comprar con el cuerpo en gris con la correa de cuero en color gris oscuro y cuerpo dorado con la correa de cuero blanco y por último tenemos el acabado elegant que aquí también tenemos un cuerpo completamente metálico y lo podemos comprar con el cuerpo en color oro con correa también de oro y cuerpo plateado con la correa plateada así que veis que tenéis muchísimas opciones y el diseño me ha parecido impecable por detalles como este y en el lado contrario pues tenemos al Fit SE que bueno las opciones son bastante más ajustadas y es que en este caso solo vamos a tener un cuerpo de plástico y lo podemos comprar en colores negros con la correa en color negro cuerpo erono rosa con correa de color rosa y por último esta unidad que tengo yo que tanto el cuerpo como la correa tienen un color azul súper bonito así que sin duda es el acabado que más me gusta y hace que el reloj luzca realmente bien y una vez que hemos repasado ya el diseño de estos dos relojes inteligentes pues a continuación os quiero hablar también de sus pantallas y es que por ejemplo el Watch Fit SE contamos con un panel AMOLED de 1,64 pulgadas y resolución de 456 x 280 píxeles y en el lado contrario pues tenemos al Watch Fit de segunda generación que tiene un panel un poquito más grande también es una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas y resolución de 336 x 480 píxeles así que ya estáis viendo que es cierto que las pantallas comparten tecnología y ambas se ven fantásticas pero también hay que decir que la del Fit 2 es claramente superior y esto lo digo básicamente porque tenemos un mayor tamaño y la interfaz es capaz de mostrar más información y sobre todo el brillo y la respuesta táctil me parece fabulosa se nota mucho que la nueva generación es más fluida en el sistema operativo y encima tiene brillo automático cosa que el SE no tiene así que aquí la dirección es muy clara de uno por encima del otro y por supuesto también aclararos que los dos tenemos el modo Always On Display con diferentes esferas predefinidas que podemos poner así que los que os guste esta función que sepáis que la tenéis disponible y de igual forma que habéis podido comprobar que las pantallas pues son ligeramente diferentes entre uno y el otro os tengo que decir que también tenemos diferencias importantes en cuanto a la batería y es que el Huawei Watch Fit SE pues aquí no nos dan datos de miliamperios pero nos prometen una autonomía de unos 9 días como máximo teniendo en cuenta las mejores condiciones posibles y por el lado del Fit 2 pues aquí tampoco se nos da datos de miliamperios pero Huawei promete una autonomía de hasta 7 días con un uso intenso y unos 10 días con un uso moderado así que en teoría va a depender mucho de la caña que le metamos al reloj y a pesar de que estáis viendo que sobre el papel pues son bastante parecidos os tengo que decir que en la práctica son completamente diferentes y hay un ganador claro y ese es el Fit SE y es que con este he podido tener sin problemas la semana de uso unos 7 a 9 días aproximadamente mientras que con el Fit 2 por desgracia apenas he podido llegar a los 3-4 días de autonomía con mi uso es decir todas las notificaciones activadas y sensores activos sin el modo Always On Display así que tened en cuenta que bueno si lo activáis obviamente esa autonomía bajará incluso más y aparte también debes ver que para poder cargarlos utilizamos el mismo cargador exactamente que es un USB tipo A por un lado y dos pines magnéticos propietarios por el otro y tardan en cargar unas dos horas aproximadamente cada uno de ellos así que todo bien en este aspecto y ahora pues ya nos vamos a meter un poquito más en profundidad en esta comparativa porque nos toca hablar de los sensores y bueno comenzando por el Huawei Watch Fit SE contamos con un sensor IMU de 6 ejes compuesto por un acelerómetro y un giroscopio sensor óptico de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre y por supuesto también tenemos el GPS y en el lado contrario pues tenemos al Huawei Watch Fit de segunda generación en el que nos encontramos con sensor del ritmo cardíaco oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto el GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS y aquí en cuanto a los sensores que sí que tenemos pues funcionan bastante parecidos ninguno de los dos cuenta pasos en falso y la frecuencia cardíaca funciona muy bien incluso utilizando guantes en un gimnasio o en la bicicleta así que no vamos a tener ningún tipo de problema en ambos el sensor de oxígeno en sangre pues ya sabéis que los datos son relativamente fiables en los dos está guay que entere el sensor pero no me feria mucho de lo que nos proporciona pero en líneas generales os diría que nos dan datos casi calcados así que por ese lado no encontramos diferencias y por cierto también vamos a poder medir otros datos interesantes en los dos modelos como es el nivel de estrés el tiempo de recuperación diario tras nuestro ejercicio etcétera, etcétera son súper completos y os invito a que analicéis la interfaz porque tienen miles de opciones y datos interesantes orientados al deporte y ojo aquí sí que os tengo que decir que hay una diferencia entre los dos y es que el nuevo Fit SE tiene un nuevo parámetro que se puede medir gracias a la aplicación que es el análisis de arritmias y ondas de pulso que es algo que al menos por ahora no está en el Fit 2 pero que lo mismo lo incorporan más adelante y este modo está especialmente pensado para poder controlar nuestro pulso y detectar posibles arritmias que podamos tener en nuestro día a día es algo que tendréis que utilizar solo desde la aplicación pero bueno, seguro que muchos de vosotros agradecéis que lo tenga y nada, ya para ir acabando pues también os quiero hablar por supuesto de ese tema del GPS y aquí pues os tengo que decir que nos vamos a encontrar también bastantes diferencias y no ya por la precisión que también sino por algunas funciones extras que tenemos en el Fit 2 en el caso del Fit SE la verdad es que tenemos un GPS que funciona realmente bien eso sí, pues ponerle una pequeña pega es que a veces tarda en coger la señal muchísimo pero una vez la coges muy preciso y me ha gustado mucho la experiencia y por el lado del Fit 2 pues también tenemos un GPS magnífico y de hecho comparte esa pequeña pega que es la rapidez con la que coge la señal si estamos en una zona de mucho edificio le cuesta bastante pillar satélite y es algo que al menos en mi caso me ha resultado bastante molesto aunque eso sí, en cuanto la pilla es una maravilla y es que la precisión es muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor así que me parece que si buscáis un reloj de este tipo para poder hacer deporte al aire libre los dos nos van a dar muy buen resultado y por cierto, un punto clave que no puedo dejar de comentar y que me parece una diferencia brutal entre ambos es que en el Fit 2 podemos incluir rutas GPX al reloj y reproducirlas cuando vamos a hacer un deporte directamente en el mismo y ojo porque no solo podemos importarlas desde la aplicación de Huawei Salud en el apartado de perfil sino que incluso podemos irnos a los deportes que hemos hecho y exportar esa ruta en formatos TCX, GPX y KML para llevar los otros dispositivos del estilo y además os digo que he probado esta función y la verdad es que trabaja de la leche y puede ser un punto clave para vosotros si sueles utilizar este tipo de formatos para hacer vuestras rutas así que si valoráis esto yo lo tendría muy en cuenta para comprar el Fit 2 y ahora después de todo lo que ya os vengo comentando durante toda la comparativa pues llegamos sin duda al punto más importante como es el apartado de la interfaz y aquí os quiero recordar que tenéis un vídeo por separado de ambos donde me meto mucho más en profundidad y aquí me voy a centrar en que tiene uno y no tiene el otro aunque os adelanto que en líneas generales las interfaces son muy parecidas tenéis que saber que ambos funcionan tanto con Android como con iOS pero sí que es cierto que con iOS tenemos algunas limitaciones en ellos que os paso a comentar a continuación y bueno básicamente lo primero es que el Fit 2 permite meter música en su memoria interna para escucharla sin necesidad de llevar el teléfono encima ya sea con el altavoz incorporado o conectando auriculares Bluetooth al reloj pero el problema es que en la aplicación de iOS no nos aparece ni la opción de transferir esa música y esto como os digo es algo que no podéis hacer en el Fit SE otra cosa que no vamos a poder hacer en el SE es que el Fit 2 permite instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Huawei Salud aunque de nuevo únicamente está la opción en Android y en iOS no lo podemos hacer y otra opción que solo funciona en Android es la capacidad de poder configurar respuestas rápidas para las notificaciones que recibamos de WhatsApp o Telegram es una función que mola mucho y que podéis utilizar en los dos pero como os digo solo si tenéis un móvil Android aparte otra función que solo tiene el Fit 2 es un asistente de voz de Huawei llamado iVoice pero solo funciona en teléfonos de Huawei con versiones 10.1 o superior así que la práctica pues no lo he podido probar y por supuesto tampoco puedo dejar de mencionar otra de las funciones estrellas del Fit 2 que es la de poder contestar llamadas que aquí sí que funciona tanto en Android como en iOS y puede responder llamadas y también hacerlas desde el propio reloj así que es un elemento que funciona genial y que no tenemos en el Fit SE y por último curiosamente también es importante mencionar que con móviles Android no funciona el disparado remoto de la cámara en ninguno de los dos si o si vais a tener que utilizar un teléfono de Huawei o Honor o también incluso un iPhone y la verdad es que es bastante extraño y por el resto pues deciros que en líneas generales las interfaces se parecen muchísimo los dos tienen bastantes deportes para poder registrar también tienen guías de entrenamiento de carreras o incluso otros entrenamientos en el Fit 2 con vídeos ilustrativos, etc, etc y por lo demás la verdad es que son interfaces prácticamente calcadas tenemos información del sueño con incluso también las siestas pasos, calorías, cronómetro, temporizador información del clima, ajustes bastante parecidos, etc, etc así que como veis las diferencias están en los pequeños detalles que os he comentado que no me parecen pocos ni muchísimo menos y nada, ahora sí que sí por último os quiero hablar también rápidamente de lo que sería la aplicación que aquí ya sabéis que utilizamos la misma en los dos modelos que es la app de Huawei Salud que como siempre también funciona tanto en Android como en iOS y esta aplicación pues ya la conocemos más que de sobra que bueno, tenemos un diseño que me gusta muchísimo desde donde podemos ver diferentes datos de pasos calorías, sueños y demás de los diferentes días con una interfaz sencilla a utilizar y que no para de mejorar actualización tras actualización así que se nota que Huawei está metiendo mucho trabajo en ella también por supuesto vamos a poder ver todos los datos de los deportes que hayamos hecho con GPS con el mapa del recorrido y más información útil que recoge el dispositivo y en cuanto a los augustes pues tenemos bastantes cosas podemos por ejemplo descargar diferentes wordface que hay bastantes aunque muchos de ellos son de pago configurar la lectura del sueño frecuencia cardíaca y el estrés actualizar los dispositivos configurar las respuestas rápidas aunque solo en Android tal y como dije antes etc, etc y las diferencias principales aquí están en la configuración de las funciones que tiene el Fit 2 y no el Fit SE como son las aplicaciones descargables la memoria interna para música y demás extras que os he ido comentando anteriormente pero por el resto son idénticos las opciones que nos dan las dos y bueno, después de todo lo que yo os he ido comentando pues por último me queda por supuesto cerrar el vídeo hablando del precio y también de las conclusiones sobre esta comparativa y bueno, en cuanto al precio tenéis que saber que el nuevo Huawei Watch Fit SE bueno, cuesta 99€ en España de momento no lo he encontrado más barato pero seguro que más adelante baja de precio y en el caso del Fit de segunda generación pues como os he dicho antes tenemos diferentes versiones dependiendo del acabado pero tenéis que quedar con que la versión más básica ronda los 120€ así que os dejo los links en la descripción para que le podáis echar un vistazo si os interesa a alguno de los dos modelos o si queréis conocer más información sobre ellos y aquí en cuanto a mis conclusiones pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro pero quiero ser muy directo y es que yo que vosotros ahorraba esos 30€ de diferencia que hay entre los dos y me iba sí o sí a por el Fit 2 ya que es mucho mejor reloj en casi todo y creo que no merece nada la pena comprarse el SE a día de hoy quizás lo único por lo que me lo pensaría es por la batería que nos da que es bastante mejor que la del Fit 2 pero por el resto no tiene nada de sentido así que no me quiero alargar porque en este caso la decisión entre uno y el otro es muy muy clara y por lo demás pues bueno, poco más os puedo comentar sobre esta comparativa ya como os digo tenéis toda la información tanto del nuevo Huawei Watch Fit SE como del Huawei Watch Fit de segunda generación por supuesto tenéis también sus vídeos por separado pero aún así si os queda cualquier tipo de duda ya sabéis que lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios que lo contesto absolutamente a todo y nada, lo dicho espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo ¡Un saludo!